En un mundo tan dinámico, los diseñadores digitales crean soluciones aplicables a la nueva era tecnológica, con redes sociales, contenidos multimedia, plataforma web y aplicaciones móviles. El programa de diseño digital interactivo de la Universidad Francisco Marroquín, permitirá a los estudiantes adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias para diseñar soluciones, desarrollar propuestas innovadoras y emprender proyectos rentables. Te invitamos a ser el creador de proyectos accesibles y usables, diseñar experiencias de usuario, mejorar la vida de las personas gracias al manejo efectivo de las nuevas tecnologías del diseño, desarrollo web y aplicaciones móviles. Sea un diseñador digital interactivo que mueve y cambie el mundo. El programa de diseño digital interactivo que mueve el conocimiento con ERIC Allí, para mostrar algo más fáciles yTI Prag creeores que manejenza su gerimiento de las fuentes e fortale невidotores en el Salvatore. Gracias.